hola cáncer cáncer de sol o ascendente vamos con esta lectura general que es la misma de siempre comentame que te parece la lectura si te resuena si no le resuena obviamente mira tu ascendente que es lo que digo siempre parece repetitivo pero es fundamental mirar el ascendente y saber qué ascendente tiene uno porque ahí es donde es como afectan los planetas y este mes van a pasar un montón de cosas a nivel planetaria hace hay muchas cuestiones acá así que vamos a ver feminis que te dicen es perdón cáncer 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 vamos a ver que le dice el dar ser un alto fallido lo que pasa que recién hice la otra lectura pero estoy muy consciente con cáncer a este mes pasa de todo también es un mes de mucha acción mirar la lectura anual también por las dudas que te tira alguna punta aparte acá hay como una especie de hacer una tregua con algún compañero de trabajo o alguna compañera de trabajo o socio o algo así compañero de proyecto los que no trabajan y estudian bueno compañeros de estudios nuevos encuentros nuevas comunicaciones bueno cáncer excelente me encanta porque acá en serio siempre le vienen saliendo todos muy bien las lecturas yo creo que cualquier cosa que le pase a cáncer que no le guste es por estrés por estrés de porque le están saliendo las cosas muy bien y realmente aparece de todo acá cáncer todas las lecturas salen buenísimas me encanta me encanta me encanta mira como carta del mes salió también la energía cáncer acá hay una cáncer si estás solo sola hay mucha energía para enamorarse real o sea de verdad te digo o sea si no salís y no encontrás gente es porque no querés entendés hay mucha energía de nuevos amores de nuevas propuestas hay gente que vibra como este caballo de copas es alguien romántico sentimental o por lo menos sensible una persona que puede ser de signo o ascendente atención a los ascendentes no es joda lo que digo puede ser de cáncer escorpio o de piscis acá hay una propuesta se te propone algo pero para mí aparece gente a nivel sentimental es un gran mes para los cáncerianos cáncerianas que están solos o solas bueno comenzamos yo creo que el cáncer en el pasado según esta lectura según esta lectura ha estado trabajando muchísimo y de un modo ya que digamos hay que hacer malabares acá apareció una cuestión de tomar decisiones o que se hubo que tomar una decisión a nivel sentimental y ahora hay que tomar decisiones a nivel laboral o económico proyecto este mes es un mes para ya también dar el segundo paso en algunas cosas para ver personas que están solas solteras ya te digo acá para la mujer sobre todo que están pensando en algún varón en un hombre o alguien que viva con energía masculina hay mucha energía de leo hay mucha energía de que puede ser no de sagitario de aries y hay alguien que está en tu mente dando vueltas y vos estás ahí medio calladito medio calladita sin decir demasiado no sinceramente yo creo que hay algunas cosas que dan resultado sinceramente hay cosas que dan resultado y hay mucha energía de pareja sinceramente o si está solo sola de propuesta de de alegría o de tener que decidir inclusive hasta decidir entre dos personas está solo sola estás muy bien como estás pero tienes esperanza no en un futuro de encontrar a alguien y hay mucha energía de inicio ya te digo dentro de tu cabeza y de tu mente de tu hogar familia casa y demás ya te digo lo están solo solas hay mucha energía todavía sale mucho este gas de bastos que es una de bastos que indica nuevos negocios nuevos proyectos inclusive hijos obras cositas no todo lo que es nuevo en base a lo que es trabajo o energía creativa dicen los místicos que muchas veces los que los que por ejemplo están solos o solas si son artistas canalizan toda su energía haciendo arte en lugar de estar con una persona así que también eso es muy importante tener en cuenta para algunos cancerianos que tienen muchas emociones canalizar a través del arte y demás porque digamos está esta energía de digamos de fuego hay mucha energía de fuego o sea veo a cáncer con mucha energía de fuego sobre todo a nivel mental no como que cáncer estuvo muy activo muy activa que estando un trabajo un proyecto y ahora se está lanzando o sacando o está arrancándose algo nuevo o con una nueva mentalidad inclusive y acá hay cuestiones también de ser más espiritual también hay cuestiones de que aparezca alguien justo o justa o alguien por justicia divina o como que justo te pusieron justo apareció esta persona me entendés cuando no esperaba hay como mucha energía de pensar en esto para los que son espirituales hay mucha energía de ley de atracción de meditación o sea como que la mente está canalizando por ese lado por el lado de hasta de la magia ya te digo no mujer canceriana acá se está pensando mucho realmente en alguien del pasado con quien se estuvo una persona que apasionaba sinceramente pero ahora se está tomando todo con mucha más calma o sea en tu mente vos ahora estás logrando esa paz que tanto estás pidiendo digamos no y creo que es de la mano de alguien sinceramente creo que cáncer ahora ya empieza a estar un poco más en paz o sea siempre me encantan las lecturas siempre por ahí sale que el presente está medio conflictuado pero que se viene algo mejor que se viene algo mejor todo el tiempo sale que se viene algo mejor y en todas las lecturas cualquier cosa que suceda cáncer sobre todo acá me parece que hay peleas también que puede haber peleas con amigos o amigas algunos ascendente cáncer por eso digo que es muy importante el tema del ascendente porque algunos ascendente cáncer tienen al nuevo norte en tauro para algunos no todos la casa 11 es la casa de las amistades entonces cáncer hace un montón de tiempo que viene trabajando en el tema de hacer nuevos amigos nuevos socios gente que le colabore de verdad y que también está trabajando tiene el nodo sur algunos tienen el nodo sur en casa 5 que es la casa de los proyectos creativos y de los hijos y de los novios y del amor entonces me da esta sensación de que algunos cáncer están cambiando la pareja cambiando el modo de crear cambiando el modo de amar y junto con esto a los amigos también no me da esta sensación mira nunca lo había visto de esta manera porque veo porque veo veo esta sota no hay como unas comunicaciones medias peleadas tal vez te peleas con gente por redes sociales o por mensajito o por por celos inclusive nada más o porque yo quiero hacer las cosas bien y bueno o te peleas con alguien porque vos sos muy volado y la otra persona es muy estructurada no sale el sacerdote en las amistades así que acá hay alguien o vos o las otras personas que quieren hacer las cosas demasiado bien atención y las peleas puedan venir por este lado o sea hay que conciliar también el sacerdote puede ser una conciliación puede ser no sé pedir un consejo porque me siento como que no puedo arreglar las cosas con esta persona amigos sobre todo es amigos amigos con derecho entra acá también bueno amigos amigas acá hay una cuestión de moralidad no hay alguien que es muy moral y hay otra persona que por ahí es un poco más libertina libertina en el tema de las amigas de las amigas se me lengua la traba un poco este bueno y me parece muy interesante porque creo que realmente aparece alguien acá a hacer justicia no está en tu mente es muy posible que vos estés queriendo lograr cierto equilibrio y que por ahí te venía juntando con ciertas amistades que no te estaban ayudando inclusive porque es como que se solicita una ayuda y también está muy presente el tema de la tregua si está muy presente el tema de la tregua está muy presente el tema de la tregua mira qué gráfico en el presente ahora acá y ahora acá y ahora para cuando veas esta lectura mira esta persona como que está cerrada el 2 siempre igual es necesidad de tregua o de tomar una decisión porque no quiero lidiar más con esto esto sale del trabajo así que puede ser que es capaz si tenía un proyecto con amigos bueno ahí está el tema no se quiere hacer equilibrio con estas peleas y discusiones si estás realmente con una mano en el corazón cáncer queriendo arreglarte con ciertos amigos o amigas del pasado está excelentemente aspectado o inclusive si estabas en una cuestión legal o algún problemita legal o alguna cosita con un buen asesoramiento una persona muy aguerrida hasta te digo esto de la magia no tengo hasta que te digo no sé hasta que preflash hace hasta algún ritual porque el mago del futuro al lado de sacerdote la estrella es muy mística esta lectura y es la primera vez que sale algo así para cáncer también entonces tal vez si sos de esos cáncer que eran muy enfocados en el trabajo enfocando temas en tus emociones posiblemente y en tu espiritualidad o bajo el consejo de alguien puedas con más esperanza volver a hacer algo nuevo en el amor es espectacular sinceramente para los cáncer y los cánceres que están solas o solas yo creo que hay hasta dos personas inclusive acá en la mira no acá hay gente de leo y de acuario atención porque acá para algunos ascendente cáncer sobre todo se fortalece mucho todavía hasta la casa 8 que es la casa de la sexualidad pero también de la de la gente de poder también es la esto de bueno me asocio con gente que me sirva por porque me gusta que no sé su poder adquisitivo esas cosas cáncer pero bueno excelentemente aspectado acá hay gente que puede ser de leo gente que puede ser de acuario gente que vibra mucho por luz propia gente que también bueno hay mucha energía inclusive también a los que están solos o solas y ya tienen hijos hay un como un reseteo con el tema de los hijos también para la gente muy muy adulta que los hijos estaban lejos por ejemplo o los nietos por ella aparecen y las envían al corazón porque no quiero ser solo sentimental porque parece ya están todos los otros tarotistas que tú llamas gemela de tu llamas gemela y por ahí uno está realmente solo sola y no quiere saber nada con el pasado entonces yo creo que acá porque acá hay energía de niños y hay energía de esperanza entonces tal vez tu mente está enfocada en los niños me acuerdo de esta persona o los nietos o la descendencia familiar o querer tener hijos y que esto trae una esperanza una nueva luz acá el enfoque del corazón de cáncer para mí está en la familia realmente o en tener tener hijos o de nuevo también no brillar jugar como niños alegrarse disfrutar inocentemente para están solos o solas y bueno los que están en pareja me parece muy feliz o sea creo que la clave acá está en recobrar la seguridad en uno mismo en amar desde un modo diferente mucho más feliz con mucha más esperanza menos negatividad sobre todo está muy aspectado el tema de los hijos realmente y para los que no les importa nada de eso está muy bien aspectado también para arrancar nuevos proyectos creativos desde la casa cosas desde la casa acá hay nuevo inicio en el hogar algunos tal vez se mudan o no se tienen una casa nueva o tiene que ver con esto o hay un nuevo mensaje que llega desde alguien de la familia también un hombre tal vez te ofrece un nuevo hogar o formar una nueva familia o aparece gente en el hogar casa familia que puede ser puede ser vos no como que te comunicas con tus familiares nuevamente o con tus hijos si es que tenés o transforma esta relación con los hijos y si no solo solo en la vida sola en la vida por ahí se te comunica alguien familiar masculino que puede ser un alguien sentimental como vos alguien adulto grande mayor que puede ser de cáncer que puede ser de escorpio o que puede ser de piscis o alguien que viera con mucha energía masculina y ya te digo es muy interesante el tema de que bueno atención cáncer también el tema de la salud con el dolor de espalda atención con cuidado con el tema de de que el trabajo digamos estrese tanto que duele a la espalda o la cabeza o la cervical esas cosas que salen de salud y mira no puede ser más gráfico no así que cuidado con eso con las malas posturas cuidado también con sentirse con el tema de cómo se canalizan las emociones no tal vez algunas peleitas que puedan suceder con gente que está lejos o con amigos o con socios o por cuestiones de herencia lo que sea hacen que afecte la salud medio raro negativamente no pero bueno acá hay energía de acción y mucha energía masculina para cualquier persona acá la cuestión está en arremangarse en agarrar sus emociones sentirlas pero desde un lado objetivo y actuar se vienen nuevos inicios hogar familia o viene alguien del pasado o vienen hijos o algo así para los que no quieren está muy bueno prevenirlo y hay nuevas esperanzas en el amor es excelente sinceramente pero acá todo es más sentido la estrella en el amor es nuevas esperanzas aparte al lado del sol que el sol también es una estrella para los que están con alguien es brillar juntos no jugar divertirse salir ir a bailar no sé esas cosas compartir momentos agradables y los que están solos también entendés o sea acá hay posibilidad de encontrar gente de día gente de noche en este ambiente en el otro mucho ambiente artístico mucho ambiente ambiente creativo ambiente de gente espiritual está muy 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 marcada la gente espiritual si los retiros espirituales la meditación muchos ascendentes cáncer tienen muchos planetas en casa 9 está júpiter ahí con neptuno así que cuidado los que son muy espirituales de zarparse de espiritualidad pues no nos olvidemos que salió el caballo de copas que también es una carta espiritual y que propone cosas cuidado también para los que están solos o solas que estén añorando que aparezca alguien de soñar por demás no con alguien que está lejos en otro país cuidado con el estafador de tinder es un chiste pero está esta energía de espiritualidad de sueño 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 que tal vez en un futuro alguien que está lejos puede venir no 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 más o menos chicos más o menos porque está la justicia en la mente así que todo lo que uno quiera soñar que está lejos alejado hace mucho tiempo que no se ve o lo que sea con equilibrio con equilibrio pero ahora si está medio mal medio deprimido que sé yo está bien para la medicina natural por ejemplo todo lo que es meditación acomodarlo desde ese lado y bueno con respecto a lo que es futuro de nuevo se ve una por ejemplo no mujeres que le interesan los varones o gente con energía masculina hay alguien del pasado que la recontra espiritual hasta que ya inclusive da un poco de miedo y alguien que viene en un futuro más racional más estricto y hasta proponiendo un nuevo proyecto y también esto pasa en la vida no en la casa más allá del amor que es lo que es que es soñado porque acá hay mucha energía de soñar que para eso están todos sólo hablan de llamas gemelas yo no entiendo yo estoy sola a veces decir otra cosa no entonces bueno yo creo que acá si hay energía de que puede haber un encuentro pero más indirecto no como más de bueno me enfoco en que quiero estar bien mentalmente y eso conocer gente de otros ambientes empiezo a juntarme con gente no sé por qué que se yo dijo algo que me interesó o por ideologías o poder pero no tanto por el cuerpo no hay energía física acá no hay energía de de pasión acá hay energía de flashear cositas y d tal vez ya te digo hay un tema de ley de atracción también porque magos sacerdote y estrella es casi magia pero no es magia negra es como una magia blanca es como decir bueno por ejemplo una vez me acuerdo que mi astral dijo bueno que eres una pareja hacete un collage con fotos de cómo tiene que tener esa persona suena medio psicópata sí pero después eso te aclara la mente para decir bueno quiero que la persona que yo la persona que yo quiero conocer quiero que tenga estas características la ves en la calle y dices wow estás es como que es un ejercicio mental para estar más atento a lo que querés lograr y yo creo que si te enfocas muy muy bien se hacen el trabajo también porque acá se viene excelente nuevos proyectos nuevos trabajos en todo lo que quieras lograr me parece cáncer no está en todo lo que quieras lograr cáncer para mí vas a tener mucha chance de materializarlo pero de antes de soñarlo ojo con la gente que está lejos porque ahí ahí puede estar en la trampita como que soñar pero con realidad y tal vez esto se pueda manifestar mujeres que están solas muchas personas de fuego fuego de fuego de leo de aries sobre todo de aries tal vez posiblemente la persona que venga por ahí venías de alguien estructurado corte porque acá hay gente del pasado viene gente que puede ser de géminis o de tauro o de acuario o de aries muy marcados y está mejor aspectado para gente estructurada acá hay un tema con cumplir las normas también normas espirituales encontrarte con gente de que te expansiones de cierta manera pero que a la vez te dé una seguridad y una estabilidad creo que la clave para gozar de buena salud es estabilidad y atención con la gente que puede llamarte familiar porque creo que el inicio está en la familia y va a haber propuestas y acá hay gente de todo para los que están solos o solas sobre todo hay gente de todo y yo creo que se te van a acercar a proponer cosas pero cuidado con los falsos gurúes ya te digo yo soy tarotista y todo pero yo también desconfío mucho de algunas personas que no muestran por ejemplo me dijo tal mensaje no está mostrando las cartas es imposible de creer entendés lo que te digo bueno cáncer vamos a ver el consejito entonces no acá y ya te digo es arrancar otros caminos confiando realmente yo estaba hablando justamente antes recién hace dos segundos de no confiar en todo el mundo pero acá hoy yo lo que te dice es confiar en los nuevos caminos por eso te digo si venías antes medio muy enfocado en el trabajo tal vez el nuevo camino es madurar o aprovecharnos oportunidades acá hay mucho cáncer posiblemente está pensando mucho en empezar nuevas cosas cosas que sirvan y equilibran la mente es como un tema y yo creo que hay mucho movimiento se te va a ofrecer muchas cosas y tal vez si tenés miedo al cambio lo que se te recomienda es confiar en este cambio y en que las cosas ya relaciones más maduras serias y yo creo que acá este mes se te ofrecen muchas cosas realmente se te ofrecen muchas cosas y si le querés ofrecer algo a alguien te gusta a alguien o lo que sea también es muy bueno confía en que las cosas van a salir bien cansar me encantó tengo un abrazo